Cien adultos mayores recordaron su infancia con juegos de antaño en una actividad recreativa en el Parque Guamanmarca denominada Recordar es Volver a Vivir, con la finalidad de que los adultos se mantengan en buen estado físico y mental. Los adultos mayores de la Oficina del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, Siam, participaron en los juegos de antaño como Jazz, Mundo, Tiralatas, Trompo, Ronrón, Damas, Bolero, entre otros. El día de hoy el Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Huacayo viene llevando a cabo la actividad como son los juegos recreativos. Recordar es Volver a Vivir, son juegos de antaño, por ejemplo el día de hoy hemos tenido el juego del Jazz que se está jugando, hemos tenido el juego del Bolero, hemos tenido el juego del Ronrón, hemos tenido el juego del Trompo, hemos tenido Saltasoga, hemos tenido el juego del Mundo y el juego de la Tumbalata. El responsable de la oficina del Siam, Luis Nieto, indicó que en la oficina, indicó que la oficina ofrece otros talleres como pastelería, repostería, tai chi, tejido, entre otros. También desarrollan campañas de salud en beneficio de los ancianos. Creo que son juegos que realmente pues es recordar, es volver a vivir, que esto netamente a ellos les sirve para el buen estado físico, al mismo y mental de nuestros adultos que pertenecen al Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Huacayo. Cabe resaltar que los juegos y las actividades lúdicas contribuyen a la salud de las personas mayores por medio del desarrollo de cualidades físicas, afectivas, sociales, intelectuales de la persona e inciden sobre el ambiente y la vida del propio grupo.